Mi ofrenda la llevo ante ti, mi amado Jesús. Cual siervo agradecido le da a su Señor lo mejor. Mi ofrenda sincera la doy de todo corazón. Mi ofrenda sincera la doy de todo corazón. Al pronunciar tu nombre mi alma tiembla. Jesús, cuán bueno es estar junto a ti. Y al pronunciar tu nombre siento la llama que tu espíritu me da. Te alabaré con todo el corazón. Quiero rendirte honor, mi buen Jesús. Yo te exaltaré. Tú eres mi Dios y Rey. Te vine a adorar. Tan solo a ti. Al pronunciar tu nombre mi alma tiembla. Jesús, cuán bueno es estar junto a ti. Y al pronunciar tu nombre siento la llama que tu espíritu me da. Al pronunciar tu nombre siento la llama que tu espíritu me da. Bajo tus alas cúbreme Señor. Lléname de tu presencia que fuma mi alma con tu amor Señor. Y como incienso que ha llegado a ti. Recibe hoy mi adoración merecedor de alabanzas. Recibe hoy mi adoración y alabanza. Alégrate en Jehová. Alma mía, él busca. Acércate donde está él. Alma mía, adórale. Alégrate en Jehová. Alma mía, él busca. Acércate donde está él. Alma mía, adórale. 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 Acércate donde está él. Alma mía, adórale. Espero que sean de bendición del autor. Adórale. 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 Adórale.